Esta es mi ida, esta es mi pasión Vecino, mira el que se va a sacar las chelas, ven cabrón Sácate las chelas, vecino Salud, papá, salud De esas dos Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que Para la bandera poderosa dice Despido yo Pero abrázala Tú eres mi vida, vida, eres mi sol, y eres el aire que ¡Fuerte!